Buenas, permiso. Buenas. Buenos días, caballero. Bienvenido a Bandolera. ¿En qué le puedo ayudar? Me da un poco de pena, pero nada más quería saber si me puede prestar el baño. No lo escuché. ¿Qué si me puede prestar el baño? ¿Me puede hablar un poquito más alto? Es que no. ¿Qué si me puede prestar el baño? ¿Prestar? La sección de préstamos queda acá a la izquierda, con mucho gusto la van a atender. No, lo que yo necesito que me preste es el baño, nada más. Correcto, un préstamo, caballero. Claro que sí, con mucho gusto. Pase, tome una fichita y se asienta. Y en un momento un ejecutivo le va a atender. No, pero lo que yo necesito es el baño. ¿En qué le puedo ayudar? Claro que sí, con mucho gusto. 19. 19. 19. 19. 20. 19, 19 Buenas Buenas caballero, ¿en qué le puedo servir? Vea, caballero Llevo media hora esperando y yo nada más lo que necesito es que me presten el baño un momentito Ah, claro Y dígame una cosa, ¿usted tiene algún otro préstamo con nuestro banco? Señor, yo lo que necesito es que me presten nada más el baño Sí, yo sé, pero tiene cuenta con nosotros, por lo menos Bueno, tengo una cuenta de oro, pero ¿qué tiene que ver? Yo necesito el baño Sí, no, en eso estamos caballero Y para este préstamo, ¿qué taza prefiere? Cualquiera, pero ya, por favor ¿Y de qué plazo estamos hablando, compañero? No sé, 10, 15 minutos o más ¿15 minutos? Bueno, no es un plazo corto Asumo que no estamos ante un problema de liquidez No, no exactamente Sí, o sea, usted viene a hacer un depósito, por decirlo de alguna forma Exacto ¿Y qué tan grande es este depósito? No sé, pero si quiere me preste el baño, es lo que le digo No se altere, caballero, simplemente son requisitos Voy a necesitar unos papeles Yo también Hablemos de la garantía, primero que nada ¿Es como garantía para que me preste el baño? Sí, no sé, una basenilla El certificado de propiedad de su casa El contrato de alquiler Plano catastrado Son requisitos del banco Y como estamos en horas laborales, voy a necesitar también una orden patronal O una nota de su maestra o de su mamá Dándole permiso de ir al baño Señor, ¿sabe qué? Me voy por otro lado y ¿sabe qué más? Me c*** en este banco No si no le aprobamos el préstamo, pa' ya Muchacho, bueno, si usted me podría prestar un lapicadito, un segundito Claro, tú me siento, por favor ¿Usted tiene algún otro préstamo con nuestro banco? No Necesitamos ciertos requisitos